no me gusta sentirte así y gordo como vicky esta situación que me está matando no tengo ni para las coronitas mi amor y entonces tú de qué estás falto mi amor pero buscar a los candidatos a la alcaldía que lo está andando totalmente de la alcaldía de la alcaldía